Déjame robar tu corazón Tú te regalo el mío Préstale tus alas al amor Para volar conmigo Dame una mañana No te vas a casar No te vas a casar No te vas a poder casar Porque tu vestido se va a convertir en cenizas Ay, Ana Te quedo aquí sin vestido No te vas a casar No te vas a casar Ay, Ana Ay, Ana Maldita